Este vi tus fotos, me obligaron a quererte Esa boquita que tienes, no se ve en ninguna parte A moverte y sonreír He estado a punto de querer llorar por no poder tener cerca de mi Tus fotos que me dan calma al mirarte Y la máscara ahora de arte Convite con tu belleza Mil gracias por existir Quince besos te daré Cada minuto grabar en tu piel Y si recuerdo disfrutar ese momento Recordarte que te quiero Y era lo que había soñado exactamente para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!